Hoy vamos a comprar toda la tienda, todo mi dinero, Supercell, todo mi dinero Madre mía, que locura, uuuu Después de esta intro tan graciosa, vamos a comprar toda la tienda en el día de hoy chicos Os presento mi primera skin dorada Si, por fin ha llegado, estoy comprando todas las skins Resulta que no se pueden comprar dentro de los personajes que esperaba que te salgan en la tienda Algo que ha sido una puñalada real, vale Yo me pensaba que podía comprarla como hice el vídeo de comprando todas las skins del juego Que si no lo habéis visto lo dejo aquí, voy a poner también un click muy rápido Donde compré las skins una detrás de otra Todas las skins del juego, fue una brutalidad muy muy chula Y claro, se podían comprar dentro de cada personaje Bueno, vamos a comprar hoy toda la tienda Empecemos colocando el código aniquilo, verificado, verificado 100% Por cierto chicos, tenemos un sorteo brutal Seguidme en Instagram y os enteraréis También dejo aquí el vídeo para que lo veáis Y bueno, voy a empezar Compramos las fichas Bueno, compramos, eran gratis Compramos los puntos de fuerza de Nani Compramos el duplicador de fichas para tener un montón de puntos Y compramos el lote de reacciones ¿Vale? ¡Vale! Muy guapo, muy guapo el de Colt Muy guapo Jack enfadado, Vivi Llorona y Colt sonriente Y ahora chicos, vamos a por mi primera skin dorada Shelly Personalmente me encanta Ya sabéis que solamente las podéis comprar cuando tengáis la skin plateada Y seáis superior a nivel 9 ¿Vale? Tanto skin plateada como dorada Vamos a darle caña Las doradas solamente se pueden comprar cuando tienen la plateada Por lo cual cuestan 35.000 de euros Vamos a darle Y aquí os presento La skin de Shelly Pronto grabaré un vídeo Comprando todas las skins de plata Y puede que en un futuro compre todas las skins de oro Solamente para un vídeo Si queréis más vídeos Solamente con una skin Ponedmelo en los comentarios Y por favor también ponedme en los comentarios Cuál es vuestra skin más guapa ¿Vale? Que más os gusta Porque está Shelly Ems El Primo León Y... ¿Cuál más era? Piper Esas son las doradas que tenemos por ahora Bien, lo voy a jugar ¡Oh! Coliseo Clash Esta me encanta Aunque es el nuevo El nuevo El nuevo El nuevo Mapa con el tema de las cuerdas Por cierto Madre mía Toma mis billetes Supercell Toma Toma todos los billetes Toma todo mi oro Para esta skin dorada Madre mía La gente está flipando La gente está flipando Tres Dos Uno A matar Vale Estamos ready Pásamelo Pásamelo Max No entiendo la gente Que no pasa el balón Tío No entiendo la gente Que no pasa el balón En serio No lo entiendo Eh... Perdóname la vida Pero es que no lo entiendo Como no lo entiendo Pues no lo entiendo ¡Bum! Dame el balón ¡Esto! ¡No puedo tirar! No podía tirar Tío Si me había bugueado Yo que sé Tío No tenía el joysting bien Hermano Me cago en la leche Que fallo Pero bueno No pasa nada Aquí llega Anikilo Para defender al equipo Vale Me lo he matado Me he matado Estás sola Marca gol Gol De Andrew Fabuloso Vale Aquí enchufamos Enchufamos Vale Perfecto Subimos Venga 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 Con el gadget Es tu momento Es tu momento Tú quítate del medio Golazo 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 Y Anikilo Gol Y fin de la partida Madre mía Que potencia Madre mía Que velocidad Con la skin dorada Primera victoria Estamos mamadísimos Ojo 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 Que el equipo Quiere volver a jugar Le voy a dar Le voy a dar El max Me podría haber pasado La pelota de vez en cuando Pero bueno chicos Ya sabéis Si os encanta el bro Pégale un buen like Y compartid el vídeo Si nunca habéis visto Una skin dorada Jugando con vosotros Skin dorada Que más os gusta chicos Vale me ha visto Hola que tal Venga nos vemos Vale no me pilla No me pilla ni cristo Abrimos zona Y perfectísimo Vale me mató Pero por poquito Por poquito Me estaba alejando Vale bien chicos Tenemos toda la portería Del enemigo abierta Como estáis dando cuenta Juego muy tryhard Para crear vídeos Super super intensos Ojito que viene Que viene el chaval Vale abierto zona Nada mal Me acerco Tú lo vas a marcar Porque está aquí Anikilo el portero Está aquí Anikilo el portero Vale cojo el balón Mantenemos Esa tara que Que está intentando No sé que estaba intentando La verdad Si saco el balón Perfecto No me pilla Matamos a ese He dicho que lo matamos Eh perdona Eh me da velocidad Perfecto Perfecto Eh el balón El balón Tara No menuda jugada he hecho Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Ya llego Mi balón Uf Menos mal tío Ahí estamos Perfectos Vale Activo Las minas Y nos abren zona Despejo Vamos a cargar la ulti Y mira Uy que suerte Vale Mantenemos posición No hay nadie No hay nadie Ni me lo creo Ni me lo creo Saco el balón Ahí estamos Mamadísimo Mamadísimo Despeje total Vale hubiera sido lo chulo Despejarlo con otro Con otro tiro Pero bueno Eh Max Es tuya Va muy rápido hermano Es tuyo Es tuyo el golazo Gol De Mapiola Guapísimo Vale Mantenemos posición Están disparando la super Estoy aquí Esto 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 Mantengo Vale hay que mantener Hay que mantener la posición Hay que mantener Saca la pelota Niquilo Es tu momento Es tu momento Lía la parda Lía la parda No Pire de gachi Me choqué contra el barril Me cago en la leche Vale vale No pasa nada chicos El balón está ahí Nadie va a llegar antes que yo O si O si Vamos Perfectísimo ese Max Con la velocidad 26 segundos Queremos el segundo gol Y lo tenemos Y ahí está Gol De Endrio Estamos durísimos chicos y chicas Estamos imparables Estamos Reventando Vale vamos a jugar Vamos a jugar una Trapajemas O Me la voy a jugar en duo Me la voy a jugar en duo A ver que hace mi colega Yo le voy a dar vueltas Sigue teniendo mi dinero Mi oro Mi todo Supercell Voy a darle vueltas O imagináis que me sale Alguien con la skin dorada Eh Venga A la skin dorada Yeah Vale chicos Le damos Perfecto Ya tenemos tres potenciadores Vamos al centro Este al final Se va a comer Los Los misilacos Se acaba de machacar Oh Que bonito Que bonito Ahí estamos Vale 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 Hay que Colocar la posición correcta Uff Está la cosa tensa Está la cosa tensa Hay que acabar de matar a un crow El primo acaba de matar a un crow Vale me acerco por aquí Ostras 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 Eh Hasta luego bro Venga nos vemos Donde está la peña Estaba aquí no creo Si Ahí está Perfecto Voy a Voy en tu búsqueda Voy en tu casa hermano Llegará un momento en que no puedas hacer nada bro Aquí está el momento Pum Eh 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 bro Eh nooo No 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 Corre Betaniquilo Perfecto También puede acercarse O irse Depende de lo que busquemos hermanos Vale tenemos el crow ese Y como ya sabéis Tenemos aquí Un problema Va que problema Ni que nada Pa Pa tu casa Y top 1 Con la skin dorada de Shady Wuhu A ver si Shadow Madura Madura se llama Eh Quiere volver a jugar Shadow Madara 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 Venga vamos a darle caña Y quieres más pasta Toma más pasta tío Toma más Que gracia de verdad Que gracia el tema de Vale vale Ve tu a por eso hermano Yo voy arriba Le pego un tirillo de vejos Vale Venga rápido Lo han matado tío Lo han matado Como lo han matado No me lo Ah que pena tío Como lo han matado tan rápido tío Bueno por lo menos lo ha dado Ah vale Que hay un Que hay un nani Los nani están Están chetadillos Vale vale Corre 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 Ahí está Ahí está ese nani Vale voy a lanzar esto por aquí Vale no me ha dado ni un tiro No sé si abajo Eh mi colega ha hecho Ha hecho Ha hecho de la suya Vamos Eso es mío Eso es mío Ni se te ocurra coger ni uno más Vale perfecto Cuidado No mataron a mi colega Vale Hay que Hay que colocarse por aquí Vale que nadie me dé Que tengo que recargar vida Tengo 7 Eh Somos amigos No No soy amigo ni de Peter Se está acercando ¿Qué quieres? Venga venga eh Es que somos amigos bro Vale pues ya no somos amigos Hola que tal Que nos vemos Ahí lo hemos machacado Perfecto Pero que hace Me está robando Me estaba robando Para tu casa hermano Ya no podemos ser amigos bro Ostras 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 Tranquileo Aniquilo Tranquileo Toma Uy 50 de vida Vale vale bien Shadow Sigue 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 Hola que tal Hola que tal Como te llamas Porque Aniquilo ha venido aquí A ganar la partida Vamos Revienta Y top Uno de nuevo Con la grande de Sherry Dorada Oye Ni tan mal Me está gustando mucho Sherry Dorada Eh Si que es una skin Que simplemente La han bañado en oro Pero Tío Me está molando Me está molando Me está molando Mi oro Mi oro Ojalá tuviera monedas de oro Oye Tengo monedas de oro Ahora que lo pienso Tengo monedas de oro De Clash Royale Bueno chicos Venga Eh Se están haciendo nuestras cajas Se están haciendo nuestras cajas Se han hecho nuestras cajas Ole 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 Así sí Así sí No llego Ah Qué pena Vale no pasa nada León Me pongo aquí Hola León Te estoy viendo hermano Pum 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 Me voy Me voy Vale bien Perfecto Prefiero gastar un gadget Que perder dos potenciadores Os soy sincero Cien por cien Imposible Muy difícil Tres equipos Tres equipos Muy difícil Muy difícil Muy complicado Voy a darle de nuevo Muy complicado eso Muy complicado Bueno Habrá que recoger todo esto ¿Sabes chavales? Madre mía Es muy gracioso hacer el clip Pero luego recogerlo No veas La que se lía Vale Dos allí Ve tú Voy a darle por ahí Vale Tengo una caja muy rápida aquí Tres tiros Tres básicos Que no te maten hermano Perfecto Vale Me acompaña hasta el meteoro Me acompaña hasta el meteoro Genial Perfecto Tenemos un Darryl Darryl Jackie El Jackie no me ha visto ¿Qué hace? Tirando gaches y todo Ahí estaba flipando Hola ¿Qué tal? Nos vemos Ostras 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 mi colega Ostras mi colega A mi colega nadie lo toca Acércate a mi kilo Vale Bien Perfecto ¿Qué pretendes bro? Que te reviento Vale 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 Sabon Madara Maneja Maneja No puede recargar vida Ahí estamos Y recargar vida Perfecto Perfecto Muere Vale Estamos aquí En la posición correcta Deja de recargar vida Gracias Vale chicos Tenemos Ocho potenciadores Y estamos mamadísimos Reventando al equipo Este tío va a saltar de nuevo Tenemos un genio Jackie Jackie está feliz Nita Mortis Hola de nuevo Equipo azul Venga eliminado Me acerco rápidamente Para proteger a mi colega Y ahí está Me pongo delante Para que no lo maten Vale Lo mataron Perdona Puedes morir ya Gracias Vale Quedan Tres equipos Uno de ellos Somos nosotros Hermanito 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 Cuando salga mi colega Te vamos A pimplar La vida Nita Te vamos a pimplar La vida Ahí está Shabon Madara Ahí está Ahí está De un toque lo mata De un toque lo mata ¿Aquí hay alguien? No, no hay nadie Vale, vale, vale Vale, vale Ahí se están pegando Se están pegando Buenísima Buenísima Vale, vale Voy a por Nita Voy a por Nita Quiero salir ya In the shit In the shit In the shit No sabes colega Perfecto No cojas a mi amigo No cojas a mi amigo Que te machaco la vida Vale Peligro Peligro inminente Peligro muy inminente No veo el top 1 Lo siento Pero no veo el top 1 Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede ¿Quién ha ganado esto? ¿Quién ha ganado esto? Dímelo Dímelo Uy Dios Qué suerte Madre mía Qué suerte han tenido Vale chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Compramos mi primera skin dorada La de Shelly Personalmente me ha encantado Hemos revisado con ella Nos lo hemos pasado genial Y como siempre Ya sabéis que esto es Clash of No, Clash of Clash no Brolystar con Aniquilo Yeah Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club